¡Hola mis tesoros! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Yo estoy súper feliz y contenta de estar en otro video con ustedes. Mi nombre es MyPupo si hay alguna tesorita nueva por aquí. Si es así te invito a que te suscribas y que le piques a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el video de hoy les traigo este tutorial de maquillaje en tonos verdes, azul oscuro. Lo estuve recreando con esta paletita de aquí que me estuvo mandando la marca September Rose Cosmetics. Era la primera vez que sentía de esta marca. Ellos me estuvieron mandando esta paleta completamente gratis para que yo la probara y pues quise traerles un maquillaje para que ustedes vean cómo funciona. Miren qué bonitos colores tiene esta paleta. No les voy a hablar mucho en detalle porque no será una reseña como las otras. Este tutorial se los explico paso a paso, bien detallado y ahí les voy hablando un poquito más sobre las sombras. Así es que si te interesa saber el paso a paso de cómo hice este maquillaje pues simplemente sigue viendo este video. Mis tesoros y aquí estoy ya lista. Tengo hechas mis cejas. Como pueden ver me las hice un poco gruesas. Me las estoy dejando crecer un poco para no sacarlas más, no quitarme más pelitos y dejarme mi forma natural. Así como pueden ver no es mi forma natural obviamente. Pero sí hay muchísimos pelitos ahí realmente míos y estoy súper súper feliz con el resultado. Pero bueno ya pasando así en el tema maquillaje. Voy a comenzar por los ojos. Por eso ven que no tengo nada, nada en mi rostro. Y voy a estar utilizando esta paletita que me estuvo mandando la marca September Rose Cosmetics. Así es como se llama la marca. Y la paleta se llama Slash. Está muy bonito el empaque. Se las mostré por mi Instagram. Una vez que sale de la cajita, miren qué bonito. Es el mismo empaque. La marca es completamente cruelty free. Está escrito aquí debajo. Tal vez ustedes ahí por las luces no puedan apreciar muy bien la paleta. Pero está divina, está preciosa. Les voy a insertar alguna toma o algo para que puedan ver muy bien. Son los colores que tiene en su interior. Y como siempre sé que las luces no les estarán haciendo para nada, para nada justicia. Muchísima variedad. Hay tonos morados, tonos azules, tonos verdes con amarillos y un tonito clarito por ahí arriba. Tenemos tonos naranjas y tonos rositas. Precioso. Divino. Yo ahora mismo no sé ni lo que voy a hacer porque es la primera vez que voy a utilizar esta paleta. Les hice swatch a alguna de las sombras y se las mostré en mi Instagram. No a todas porque hay muchísimas. Creo que no voy a hacerle swatch a todas todas ya que me voy a estar maquillando y así les voy a ir hablando sobre la paleta. Pero les voy a insertar la foto en los swatches que le hice que fue súper rápido y pigmentaron muy bien. La paleta también cuenta con un espejo como pueden ver ahí. No es muy grande. Es bastante justo para maquillarse. Y me voy a estar maquillando especialmente con él para probarlo, para ver si hay distorsión o algo. Como siempre voy a estar utilizando un corrector o una prebase. Lo que tú quieras utilizar. Lo que es en el párpado para que las sombras pigmenten muchísimo mejor y también se adhieran más y te duren durante todo el día. Este corrector que estoy utilizando es el Concear and Define de Makeup Revolution en el tono C13. Lo voy a difuminar con una brochita pero tú lo puedes difuminar con tus dedos, con una esponjita. Lo que más fácil se te haga difuminar lo que es este producto. Estoy amando literalmente la forma que le estoy dando a mis cejas últimamente. Creo que he avanzado muchísimo en este paso porque les confieso que es mi paso más difícil, más complicado. Cada vez que me voy a maquillar es lo que más complicado se me ha hecho aprender de maquillaje. Pero últimamente estoy bastante satisfecha con el proceso. Creo que van bastante bien. Un poco gruesas. Déjenme en los comentarios qué les parece si son demasiado gruesas. Si me las debería hacer un poquito más finas. No sé. Coméntenme ahí debajo que su opinión es bastante importante para mí. Bueno, ahí he difuminado el corrector. Ahora me voy a ir a este tono azul de la paleta que es un azul semi-mate. Digo semi-mate porque tiene varios, varios destellitos. Pero creo que es el color más profundo que puedo utilizar en esta paleta. Así es que con una brochita pequeñita lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo. Este será mi color o mi tono oscuro para dar profundidad. Ay, ya lo pegué por aquí. Miren eso. Este será mi color oscuro. El color con el que voy a darle profundidad a todo el maquillaje. Y últimamente me está gustando hacer el maquillaje de esta manera. Lo que es empezar desde el color más oscuro y ya después ir creando el degradé de color con los tonos más claros. Últimamente me está gustando hacerlo así. Este color como pueden ver lo estoy aplicando con el corrector aún mojado. Porque quiero que la pigmentación sea bien intensa. Lo voy a estar aplicando también aquí en la puntita. Como pueden darse cuenta, lo único que estoy haciendo es aplicar el color. No estoy difuminando. Simplemente dándole esa forma redonda al ojo. Voy a estar tomando esta brochita para difuminar y voy a estar tomando el tono verde. Este que está al lado del tono azul que aplicamos. Este lo voy a estar aplicando por encima de ese tono para difuminar lo que son los bordes y crear un degradé de color entre tono azul y verde. No les he hablado de la pigmentación, pero como pueden ver el tono azul pigmenta muchísimo. Pero yo ya desde que le hice el swatch para Instagram me di cuenta de que pigmentaba muy bien. El tono verde también, como pueden ver, se llega a ver el degradé de colores y está difuminándose muy bien a pesar de que no estuve sellando el correcto. No se olviden de difuminar todos los bordes. Es decir, la parte final también la tienen que difuminar para que el degradé no sea simplemente en la parte superior, sino que también a los lados. Obviamente tienen que difuminar bastante bien para que se vea bien bonito y no quede ninguna marca en el maquillaje. Porque recuérdense que las sombras las estamos aplicando con el corrector aún mojado y son un poquito difíciles de difuminar. Y me voy a ir a este tono naranja que será este de aquí. Y como pueden ver he estado utilizando estos tres colores como si fuera un orden. No lo tenía ni siquiera pensado. Y con ese color lo que voy a hacer es difuminar aún más el tono verde y también darle ese toque naranjita, calidito, que en mis maquillajes no puede faltar y que a mí me encanta. Así es que con muchísimo cuidado y con la puntita de la brocha voy a comenzar a aplicarlo más arriba y difuminar lo que es ese tono verde. Tal vez con la intensidad del tono verde no sé si se dan cuenta pero se ha vuelto bastante oscuro. Así es que voy a seguir tomando un poco de producto. Sacudo el exceso y lo voy a seguir. ¡Wow! Miren eso. Lo voy a aplicar más arriba. Aplicando varias veces como pueden ver se llega a notar más el color y se llega a ver el degradé de colores. Aunque yo creo que deberíamos retocar el tono verde. Así es que voy a pasar nuevamente. Lo único que voy a hacer es tomar un poquito más de tono verde. Simplemente un poco, como siempre, y difuminar muy bien debajo de ese tono naranja. A este punto voy a tomar nuevamente el corrector y una brochita plana y voy a estar aplicando simplemente un poco de corrector aquí en mi mano. Como se pueden dar cuenta, no voy a estar marcando todo el párpado sino que le voy a dar esta forma de Hello A al ojo. Este maquillaje tipo Hello. No sé cómo es que se pronuncia muy bien. Ustedes saben que en este canal el inglés está perdido. Voy a ir a este tono de aquí que es el tono Shimmel de la paleta que creo que va mejor con este maquillaje. Miren qué bonita la pigmentación. Ustedes pueden ver qué bonito color. Voy a estar llevando en el párpado donde mismo estuvimos marcando esta zona. El color está súper, súper bonito y creo que se ve muy, muy bien con este maquillaje. Tiene muchísima luz. Me gusta. Ahora, mis tesoros, voy a estar tomando una brochita pequeñita y con un poco de color verde, no el color azul sino el color verde este de aquí. Simplemente un poquito para rellenar esa parte de corrector donde no aplicamos sombra. Ahora me voy a regresar al tono azul. El primer tono que aplicamos es el bien oscuro. Voy a sacudir el exceso y lo voy a estar aplicando justamente aquí en la parte final para así crear ese estilo de maquillaje Hello A. Estuve aplicando el tono verde simplemente como siempre para crear un degrade de color y no aplicar directamente el tono azul porque siento que se va a ver muy feo. Listo, mis tesoros. Como pueden ver, esta parte lleva bastante tiempo. Yo, obviamente, seguramente la habré cortado un poco porque lleva tiempo difuminar muy bien esos dos colores para que no se vea de dónde empieza una sombra y de dónde termina. Por último, tomo nuevamente el colorcito shimmer y lo voy a estar aplicando simplemente en el centro con muchísimo cuidado para no perder ese degrade de colores y simplemente para activarlo un poco más porque creo que con esta difuminación de verdad que pierde un poco de intensidad. Y así es como se ve el color un poco más intenso. Bueno, así se ven ya los dos terminados con el mismo resultado o bueno, más parecido posible. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar una línea bien pegadita a mis pestañas naturales. Las pestañas postizas que voy a estar utilizando son estas de aquí de la marca Unicone Lashes y son en el modelo Pichy Pie o así es como está escrito por aquí. Así es que son las que voy a estar utilizando el día de hoy. Bueno, mis tesoros, terminé mis rostros fuera de cámara. Si quieren ver las rutinas, se las voy a estar dejando en mi Instagram por la nueva función de Instagram TV. Así es que cuando terminen de ver este video, si quieren ver la rutina de rostro, pueden pasarse por allá. Ahora sí estoy indecisa entre cuál de estos dos lápices poner en la línea de agua. Ya que uno es verde oscuro y el otro, como pueden ver, es azul oscuro. Pero como tenemos tanto verde y el azul casi que no se ve, creo que me voy a ir por el color azul. El mismo color azul mate, bien oscuro. Vamos a estar poniéndolos bien pegados a las pestañas naturales. Y ahora voy a estar tomando el mismo colorcito verde mate. Estoy haciendo lo mismo que en el párpado superior. Aplicando del más oscuro al más claro, como pueden ver, el tono verde. Este tono se ve bien bonito por encima del azul. Pienso que por sí solo también pigmentaría muy bien. Y lo mismo con el tono naranja. Este tono naranja cada vez que voy a sacudir el exceso, siento que sale un montón de polvito. Y voy a estar aplicando el mismo tono verdecito que tenemos aplicado en el párpado. De la misma manera en el párpado inferior, simplemente en el centro. De la misma manera con el tono azul oscuro, vamos a difuminar los bordes. Listo, ahora sí voy a estar aplicando dos capas de máscara de pestañas para que puedan resaltar mis pestañas naturales, ya que este maquillaje al final está quedando súper dramático. Para terminar con todo este look, voy a estar aplicando un labial. Me voy a ir por un tono nude. Este es de NYC de la línea Linchiri. Como pueden ver, es un tono matroncito bien oscuro. Y el nombre, en lo específico, está algo difícil. Se llama Beauty Mark o Grain de Bauté. Por aquí les dejo un close-up para que lo lean ustedes, porque yo sé que a mí no me entendieron nada de nada. Bueno, mis tesoros, como vieron, este fue el resultado final. Y yo, la verdad, quedé enamorada, impresionada con este resultado. Me encanta, me encanta el color verde que tomó el centro del párpado. Ese verde agua súper bonito. Le da una luz increíble a este maquillaje. La combinación entre los labios siento que va bastante bien, porque están bastante sutil. Así que espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Atrévete a utilizar colores así. Fuentes vivos, cualquier color. Tener één. Tener één. Ha HIV mes. No. 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 Gracias por ver el video